Buenos días a todas, a todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores. Nacho, muchísimas gracias por tus palabras inmerecidas, pero de todas maneras las agradezco. Yo quiero iniciar esta intervención saludando la incorporación de un joven diputado federal a las filas del Movimiento Regeneración Nacional y a este grupo parlamentario, Justino Arriaga de Guanajuato. Muchas gracias, Justino. Fuimos compañeros diputados federales en la 61 legislatura y me consta que es un joven político formado, ha sido tres veces diputado federal, presidente municipal de Salamanca. Y desde que supimos que se iba a incorporar a esta fracción parlamentaria, pues nosotros le reconocimos el gesto. Y no me toca a mí darte la bienvenida, ya te la dieron tus compañeros, pero pues que sea para seguir abonando por el bien de México. Muchas gracias, Justino. Y reconocer a todos y a cada uno de ustedes por su trabajo, por su dedicación, por su entrega, por su compromiso con el proyecto de transformación nacional. Este, sin ninguna duda, pues será el año de la consolidación del trabajo legislativo de ustedes, pero de ese ejercicio de trabajo en conjunto, de trabajo coordinado, respetuoso, sí, de las instancias, con el poder ejecutivo. El año pasado, o el periodo pasado, fue un periodo muy intenso. Se obtuvo, entre otras cosas, la reforma constitucional a la Guardia Nacional, la reforma a las leyes secundarias en materia electoral. Yo recuerdo, por ejemplo, también el de las vacaciones dignas, el de los usos horarios. En fin, ustedes dieron muestra de compromiso con el proyecto de Nación. Por eso, ahora, en diciembre, que hubo la reunión con el presidente de la República, pues él le reconoció su trabajo, su dedicación, su entrega. Y ahora, este año, pues desde luego que desde el punto de vista legislativo, hay todavía algunos pendientes. Ya el coordinador mencionaba la ley que regula la protección del espacio aéreo, que entiendo que ya está en comisiones o ya fue votada en comisiones. Está también la reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que está en comisiones de Gobernación y Población. La reforma que deroga y adiciona nuestra está en el Senado. La reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de los créditos a la vivienda. Básicamente, esos son los que están ahora seguramente por discutirse. No hay en este momento prevista por parte del presidente de la República el envío de ninguna otra iniciativa de reforma constitucional. Sí sabemos que ustedes han estado socializando la posibilidad o analizando la posibilidad de presentar algunas de ellas que complementen a la reforma a las leyes secundarias en materia electoral. Y el presidente de la República cree que es el momento de ustedes, de que sean ustedes los que vayan a la vanguardia de la Cuarta Transformación, que este año lo dediquen a hacer mucha política también, política en el territorio. Aunque aquí hay medios de comunicación y después me van a querer acusar de otras cosas, yo sí creo que es hora de ir abajo a consolidar lo que ustedes hacen aquí en la Cámara. La Cámara tiene que verse reflejado también en sus espacios, en su territorio. Y pues todo eso va a servir, a contribuir enormemente para que el próximo año, pues el movimiento al que ustedes representan los partidos, el partido al que ustedes representan, pues pueda haber ratificado ese resultado en las urnas. Nosotros no tenemos ninguna duda de que estamos del lado correcto de la historia, pero ustedes son los pilares fundamentales. Y esto solamente lo vamos a poder conseguir si lo hacemos en unidad. Aquí este movimiento transformador necesita de todos, no sobra a nadie. Es unidos como vamos sin ninguna duda a vencer la andanada de los conservadores. Yo no quiero extenderme porque Nacho me dijo que no podía hablar más de cuatro minutos, cuatro o cinco minutos, pero pues vine a eso, a ratificarles nuestro afecto, nuestro respeto, a reiterarles que cuenten con nosotros, que el presidente de la República está muy al pendiente, muy agradecido de la tarea que ustedes hacen día con día. y donde ustedes requieran que estemos ahí acompañando, ayudando, no tengan ninguna duda que así será. Muchas gracias de verdad a todas, a todos ustedes. Y cuando quieran que les acompañemos en territorio, pues ahí vamos a estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al señor secretario de Gobernación. Para moderar las preguntas y respuestas, dejamos en el uso de la palabra a la diputada Graciela Sánchez. Gobierno de México Locho. Locho. Mira. Procho. analy de en appointed siempre. Gloria. Para nuestra presencia, nez la misión, pamela. Rey. Mil, 're, locho, locho. Gracias.